Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Kalef. ¿Estás listo? Lección 10. Jacob Israel ¡Hola Kalef! Esta semana estudiamos la lección titulada Jacob Israel y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Acán. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel José. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Kalef. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Cuántos años pasó Jacob en Padán Arán? A. 7 años B. 14 años C. 20 años D. 25 años ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Trabajó 14 años por Rebeca y 6 para adquirir bienes. Segunda pregunta. ¿De la comitiva de Jacob, ¿quién robó los ídolos de Labán? A. Nadie B. Jacob C. Lea D. Raquel La respuesta correcta es la D. Fue la amada de Jacob, Raquel. Tercera pregunta. ¿Con cuántos hombres Esaú fue a recibir a su hermano Jacob? A. 300 hombres B. 250 hombres C. 400 hombres D. 450 hombres ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Su hermano Esaú salió a recibirle Y 400 hombres con él Pregunta número 4 ¿A orillas de qué río Jacob se quedó solo? A. Jordán B. Gozán C. Kebar D. Jaboc La respuesta correcta es la D. Jaboc Quinta pregunta. ¿Con quién luchó Jacob a orillas del río Jaboc? A. Cristo encarnado B. Con Gabriel C. Con Dios el Padre D. Con Cristo preencarnado ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Con Cristo preencarnado Pregunta número 6 ¿Cómo lo llamó Jacob al lugar donde vio a Dios cara a cara y fue librada su alma? A. Betel B. Peniel C. Belén D. Jaboc La respuesta correcta es la B. Jacob llamó a aquel lugar Peniel porque dijo Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma Séptima pregunta ¿Cuántas veces Jacob se inclinó ante el Abán? A. Siete B. Cinco C. Tres D. Ni una vez La respuesta correcta es la D. D. El registro bíblico no señala que se haya inclinado ante el Abán, sino ante Esaú, su hermano. Octava pregunta De los hijos de Jacob, ¿quiénes recurren al engaño para vengar a su hermana? A. Rubén y Judá B. Simeón y Rubén C. Leví y Simeón D. Isaacar y Leví La respuesta correcta es la C. Leví y Simeón Novena pregunta ¿Cuál fue la decisión de Jacob que había aplazado durante mucho tiempo? A. Subir a Betel B. Huir de Siquem C. Castigar a sus hijos D. Mandar a quitar los dioses ajenos ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Mandó a quitar los dioses ajenos que había robado Raquel y sus hijos en Siquem Décima pregunta ¿Dónde está registrado? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios A. Filipenses 2.8 B. Efesios 2.8 C. Gálatas 2.8 D. Colosenses 2.8 ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Efesios 2.8 Siguiente pregunta Las siguientes palabras He visto tu rostro Como si hubiera visto el rostro de Dios Fueron dichas por Jacob A. A Cristo preencarnado B. A Dios C. A Esaú D. A Labán La respuesta correcta es la C. A Esaú su hermano Pregunta número 12 Según el video ¿En qué lugar Jacob comenzó a darse cuenta De que a pesar de sus errores La gracia de Dios estaba sobre él? A. Peniel B. Galaad C. Betel D. Padán Aram ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Galaad Donde lo alcanzó Labán Y por intervención divina No le hizo nada Siguiente pregunta ¿A los cuántos días se le dijo a Labán Que Jacob había huido? A. Dos días B. Un día C. Tres días D. Cinco días ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Pregunta número 14 ¿Cuándo Jacob se dispuso a huir ¿Dónde subió a sus mujeres y a sus hijos? A. En el bus B. En caballos C. En camellos D. En burros La respuesta correcta es la C. Jacob no salió de la mejor forma de la casa de su tío Labán Sin que éste se diera cuenta Subió a sus mujeres y a sus hijos a los camellos Y huyó con todas sus riquezas Última pregunta Contra todo pronóstico ¿Qué hizo Esaú con Jacob en lugar de matarlo? A. Lo miró, lo abrazó y lloraron B. Corrió, lo besó y lloraron C. Corrió, lo golpeó y lloraron D. Lo miró, le dijo ¡A que no me atrapas! Y se corretearon Tiempo La respuesta correcta es la B Cuando Esaú vio a su hermano Contra todo pronóstico Corrió hacia Jacob Y en lugar de matarlo Lo besó y lloraron Terminamos Ahora, déjanos un comentario Diciéndonos a qué nivel has llegado Si alcanzaste el nivel Caleb ¡Felicitaciones! Y si no, la próxima semana Tendrás una nueva oportunidad de lograrlo Porque siempre vamos a apuntarle Al nivel Caleb Recuerden que juntos podemos Crecer más ¡Felicitaciones!